Que lo iba a decir, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo book haul Esta vez correspondiente al mes de abril Estos libros no incluyen los libros que me estoy comprando en la fil que ya empezó en la feria de libros sino son libros que me compre hasta antes que me empezara la feria de libros así que tengan en cuenta eso porque despues voy a hacer una experiencia con todos los libros que me haya comprado en la feria de libros no se si los que me compre estarán incluidos en el book haul de mayo no, porque seguramente despues de que termine la fil en mayo puede ser que me compre algun libro mas que sean poquitos pero los mostrare igual con ese momento pero bueno, vamos con los libros que me compre en abril y vamos a empezar con un par de cómics tengo aca flash renacimiento numero 6 al parecer piker esta perdón me interrumpió eh, como decia, aca tengo el flash numero 6 que obviamente sigo coleccionando esta coleccion de flash que me esta encantando que es mi nuevo superhero favorito como saben gracias a la serie igual hay una feria de libros un pack de cómics de flash que quizas me compre asi que puede ser que vean pronto mas cómics de flash por otro lado tengo el cómic 1 de gravity falls de planeta junior el cómic de la serie de televisión que es la historia que cuentan en la tele pero en versión cómic asi que yo sinceramente no vi la serie de comienzos siempre veo capítulos furtos asi que con esto voy a poder seguir mejor la serie y ya salió el numero 2 que esta disponible en la feria de libros que seguramente todavia no me lo compre pero pronto estará asi que lo veran en el proximo haul de la serie tambien lo que tengo para mostrarles es Shadowhunter Academy los cuentos de Shadowhunter Academy este lo queriamos hace de valio tiempo y por suerte que lo trajo asi que estamos muy felices por ello este puede ser que me lo lea en algun momento porque esto se sitúa despues de la saga principal y antes de la nueva saga asi que puede ser que en algun momento lo lea por el nuevo extremo tengo los viajes de Marion de Victoria Bajona la tercera parte llamada la guerra de los pajaros ya me lo lei me encanto pronto habrá reseña en el canal pero hasta ahora el mejor de los tres y espero pronto tenerlo firmado por autora tambien despues por Pink Lunando House tengo el bosque de los farolitos de los mil farolitos y maquinas mortales la verdad de este se que van a ser una pelicula o una serie asi que le tengo ganas y este fue un interesante va de emperatriz creo parece fantasía épica asi que me interesa despues despues de parte de B&R me compre todo tu cadaver de Sean de Dan Wells que obviamente saben que viene a la fe entonces necesito continuar con esta saga que es una de mis sagas favoritas y necesito saber como continua la historia de Sean asi que muy feliz por tener este libro y de Chris Corp tengo mas extraño que la ficcion no mas extraño que un fanfiction pero no se es que hay una pelicula que se llama mas extraño que la ficcion o algo asi eehh Chris Corp saben que es el actor de Glee y aparte de la tira de su historia se escribió otro par de libros y este es uno de ellos asi que estoy muy emocionado por saber de que va y por ultimo los tres ultimos libros que tengo para mostrar son de la misma autora de mi nueva autora favorita y esta es Jennifer L. Ammeltroth y aqui tengo semi-humana segunda parte de cazadora de hadas de titania y tengo mestiza y puro de editorial kiwi asi que estoy muy feliz con estos libros de Jennifer porque quiero leerlos pero primero tengo que terminarme el suspiro del infierno y despues voy a ver si comienzo estas dos sagas por lo que amo la escritura de Jennifer y necesitaba tener estos libros y así bueno es asi es todo por hoy espero que les haya gustado denme si les gusta dime si les gusta alguno de estos libros den like comenten suscríbanse compartan y nos vemos en un proximo video hasta luego ya que que ¡Gracias por ver el video!